¿Cuántas veces corréste cuando Dios te estaba llamando? ¿Cuántas veces dijiste, ocupado estoy? Fueron los días, los meses, también los años, pero Dios siempre esperando a que tú regresarás. Es que Dios es así, siempre amas al final. Es que Dios es así, es su forma de ser. Siempre amas al final, siempre amas al final. Es que Dios es así, yo no lo puedo entender. Es que Dios es así, siempre amas al final. Deseando cuidarte, esperando ayudarte. Es que Dios es así, siempre amas al final. Es que Dios es así, es su forma de ser. Es que Dios es así, siempre amas al final. Es que Dios es así, siempre amas al final. Es que Dios es así, siempre amas al final. Es que Dios es así, siempre amas al final. siempre amas al final. Siempre amas al final. Y es que Dios es así, siempre amas al final. Y es que Dios es así, yo no lo puedo entender.